Buenas tardes amigos de Flipseeker, estamos con el licenciado Saturnino. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a realizar una entrevista a bordo de este Honda HR-V. Estamos aquí con el licenciado Saturnino Soria, director general de la empresa Cepcisa Seguridad Privada. Saturnino, buenas tardes. ¿Qué tal César? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. En junio del 2004, es decir, en junio de este año, cumplimos 17 años en el mercado. Bueno, antes de dedicarnos a esta hermosa profesión, que es la seguridad, estuvimos en la industria, yo toda la vida, mis padres se dedicaban a la industria farmacéutica. A finales de mi época en la industria farmacéutica, tuve la necesidad de contratar servicios de seguridad, donde detecté algunas áreas de oportunidad, sobre todo de servicio y seguimiento. Es decir, en aquellos años, la empresa o las empresas que fueron a prestarme servicio, yo tenía farmacias, puntos de venta al consumidor, pues prácticamente los conocías el día que te llevan la propuesta, los conocías el día que te llevan al guardia y el día que te iban a cobrar la factura. La verdad es que no había un seguimiento de cobertura, no había un seguimiento de capacitación, y la verdad es que, pues, si no llegaba el guardia, nosotros prácticamente éramos los que teníamos que avisarle a la empresa. Y ellos, pues, de alguna manera nos decían, bueno, si tenemos con quién cubrir, le cubrimos, y si no, no se preocupe, no le cobramos este turno. Entendemos que cuando una empresa, un condominio, un residencial, o cualquier industria te contrata un guardia de seguridad privada, pues es porque lo necesitas los 30 días de la semana, o bueno, de lunes a sábado, dependiendo de su propia operación. No es lo adecuado ni lo correcto cubrir el día que puedas, y el día que no, no, y facturar lo que cubriste. Hoy yo te puedo decir que en esta tu empresa, sepsis a seguridad privada, manejamos estándares de cobertura, muy por encima de la industria. A nivel nacional tenemos un indicador del 97.2% de cobertura, y en la mayoría de los proyectos estamos hablando de arriba del 99% de cobertura. Pues mira, yo creo que la clave del éxito, nadie, no la escribí yo, y nadie la escribe, nadie está descubriendo el hilo nuevo, hay algo, el hilo negro, perdón, hay algo que se llama constancia. Y disciplina. Y alguna vez, hace muchos años, tuve el privilegio de escuchar a Jorge Vergara, en paz descanse, dueño de, en aquellos años de Omnitrition, después Omnilife, de las chivas, empresario a nivel mundial, y él, una frase que me gustó mucho de él fue, las cosas hay que hacerlas un día sí y al otro también. Entonces, creo que no, en esta vida, por ahí escuché otra frase, dice, no triunfa el más inteligente, sino el más disciplinado. Entonces, pues es un tema de constancia y disciplina, nada más. Y claro está, que te guste y que ames lo que haces, ¿no? Yo hoy te puedo decir, y yo me he declarado en alguna otra entrevista que me hicieron, un enamorado de la seguridad, un apasionado de la seguridad. Y así como tú lo viste ahorita, tú llegas y estoy en mi oficina trabajando, y regresamos, y es porque tengo más trabajo y tengo citas, y si yo salgo de mi oficina, es porque voy a visitar a un socio comercial, voy a las instalaciones, me tomo el tiempo de ir a nuestras unidades, hacia el interior de la República, a visitar nuestras unidades de negocio, y cuando voy, también voy a visitar a nuestros usuarios, ¿no? Voy a las plantas, voy a las universidades, voy a los centros comerciales, siempre entrevistarme con el usuario final, para poder sentir y captar sus necesidades, y sobre todo su percepción del servicio que le estamos otorgando. Pues prácticamente a nivel nacional, prácticamente a nivel nacional, tenemos oficinas desde Tijuana hasta Cancún. Prácticamente todas son operadas y gestionadas por nosotros mismos, no tenemos nada subcontratado, toda la operación nosotros la llevamos. Pues mira, esta nueva ley de outsourcing, creo que el fin es un tema tributario, creo que lo he platicado con algunos socios comerciales, es un tema tributario, lo que está buscando el gobierno, pues es evidentemente que las grandes empresas, no evadan, tanto sus impuestos, como sus responsabilidades patronales, y creo que sí, de alguna manera a los empresarios mexicanos nos afectó, bueno, no sé si nos afectó, no creo que es la palabra, no es la palabra correcta, tenemos que adecuarnos y cumplir, pero creo que más bien, este es un tema para las grandes empresas, transnacionales, si nosotros vemos a quien impactaron, de manera fuerte, en recaudaciones de miles de millones de pesos, pues estamos hablando de empresas como Walmart, como Manpower, o sea, empresas transnacionales, o sea, no, claro, el grupo azteca, TV Azteca, también de Salinas Pliego, pero vaya, si no mal recuerdo, creo que es una o dos grandes empresarios mexicanos, si no es que nada más el único, y los demás fueron empresas transnacionales, que en sus lugares de origen, de origen, tributan, o sea, yo te puedo asegurar que, 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 que Walmart en Estados Unidos tributa, y tributa al 100%, y de repente llegan a México, y aquí se quieren brincar todas las trancas, ¿no? Entonces, si tú a mí me preguntas, pues creo que es algo que, que, que va a beneficiar, ojalá esas, esas grandes tributaciones, sean llevadas a buen puerto, y sean para derramarlas en la infraestructura del país, y, y en las necesidades de la población, si no es así, pues de nada va a servir, porque, pues se va a difuminar, esa, esa enorme captación, y pues se la llevará, sabrá Dios quien sea, ¿no? Respecto a la industria, he tenido la oportunidad, de, de estar en algunos foros, y platicar con algunos otros empresarios, y mira, lo que yo les comento es, pues, cómo queremos ver el vaso medio, medio vacío, o medio lleno, eso es una cuestión de enfoque, muchos años, nosotros como empresarios, regulados, porque eso somos, Cepcisa Seguridad Privada, pertenece a la MESP, conoce, pertenece al Consejo Nacional de Empresas de Seguridad Privada, en lo particular, a CIS, a ALAS, vaya, a American Chambers, a Coparmex, este, a varias asociaciones, y la verdad es que, siempre hemos, no levantó la voz, pero siempre hemos comentado, en diferentes foros, de, de, pues, de la competencia desleal, ¿no? Se habla de que hay más de 8 mil empresas, a nivel nacional, entre estatales, y federal, o sea, no, unas con permisos estatales, otras con permisos federales, otras con ambos, pero la gran mayoría, se habla de más de 6 mil 500, 7 mil empresas, que están al margen de la ley, es decir, no tienen permisos para operar, no tributan, no dan seguro social, no están reguladas por ninguna autoridad, ¿qué sucede ante eso? Tenemos una competencia desleal, a mí me ha tocado, ver, llegar a servicios, a llevar mi propuesta sobre la mesa, y pues prácticamente, la gente se sorprende, cuando yo llego con un costo, que es lo que maneja hoy la industria, de las empresas serias, porque resulta que hay empresas, que les cobran 40% menos, incluso 50% menos, entonces, creo que nos va a servir, porque, vaya, de alguna manera, nos va a ser más disciplinados, vuelvo a lo mismo, la disciplina, y de alguna manera, va a ser un filtrado, de todas estas empresas, que no están cumpliendo con la autoridad, o con las regulaciones, que marca la ley, y bueno, hoy yo te puedo decir, que a nosotros se han acercado, muchas empresas a buscarnos, a cotizar nuestros servicios, porque las empresas, con las que están, no han podido obtener, el registro REPSA, entonces, si tú me preguntas, que opinas, o sea, que percepción tengo de esto, para mí es buena, para mí es buena, por eso. Xtreme The Q, Mundo Empresarial.